de che grafo te hacen la queue autofill para de pensar que te la sabes que no estoy en la queue loser en la loser queue estoy en la winning queue estoy en la autofill queue estoy en la tilted queue deja de meter términos a las que pero tu tiras que aparece una partida y punto boludo te toca un pete después te toca un pro te toca un equipo bueno o malo deja de pensar que hay un sistema en donde me estan encasillando con los pete vos sos un pete entonces vos sos la queue pete toda queue que te tenga vos es una queue que esta perdida boludo